Música Que buenas chicos de Youtube, como están? Espero que se encuentren bastante bien Cristian teniendo pues Una excelente semana, un excelente Martes, aquí es su amigo OpenHunter con nuevo video por el canal, en esta ocasión Pues trayéndoles Pues la reacción, si en base A pues el análisis del nuevo Trailer que han sacado del Nuevo DLC, Return of Rome Vamos a checar Pues las nuevas cosas que van a agregar Y eso pues van a hacer comentarios Ahí respecto al mismo, vamos a empezar Música There are those among us who still believe in Rome How can a man make a name for himself when titans roam the stage of the world? When Rome calls, I must go Pues que interesante trailer, la verdad Se ve que bueno, vienen muy buenas cosas Primero que nada vamos a tomar en cuenta El primer punto que mencionan Si, pues ahora si que la unificación De ambos pues clásicos del Age of Empires Que es pues el 1 y el 2 Se van a juntar pues como ya habíamos visto previamente Para formar lo que es este Las mecánicas del 2 En base al contenido del 1 Como ya habíamos checado en el primer Este análisis Que se juntaban pues Las 17 civilizaciones Que estaban en el 1 Se porteaban a lo que era el 2 Si Ok Pues bastante interesante Espero que pues sea igual que los anteriores Aunque pues en base a lo que habían dicho ahí Si va a ser por separado Están mencionando aquí Que van a agregar lo que son 3 nuevas campañas La verdad es que Pues se antojaba bastante Pues tener un nuevo contenido Me imagino que las campañas van a ser Para la parte del 1 Pero no sé si todavía siguen con la idea del O sea de esa separación Ya ven que dijeron que iban a sacar un apartado para el 2 Y más aparte 1 para el 1 Pero con las cosas del 2 Espero que ojalá Y esas campañas se hayan contenido muy por la parte Pero tome en cuenta un punto bastante importante Que es por ejemplo esto Esto es la letra donde dice back O sea de salida Es los mismos colores Como que el mismo diseño Que se manejan los menús del Age of Empires 1 Así que imagino que lamentablemente pues no Quizás si se mantenga eso que habían dicho previamente De que no se va a hacer ese cambio Y van a ser pues contenidos muy aparte del juego base Estamos viendo aquí una campaña de los romanos Si Pues de todos modos Si el contenido se ve pues Ahora si que cambiado Pues yo lo voy a seguir trayendo al canal Ya que son Bueno yo pensé que el Age of Empires 1 No iba a tener buena recepción Pero si es un juego que se ve que a algunos si les gusta Así que pues Sea como sea Hay que apoyar el contenido del juego Eso ya Ya lo habíamos checado Las 17 pues Civilizaciones Regresan Si Bueno en este caso Se van a portear Para lo que son las mecánicas del 2 Ahí están las El escudo que ya les había presentado previamente En el análisis anterior Se ve bastante Bastante bien Me gusta como se ven los colores Más vívidos Las puertas Se ven bastante interesantes Las torres se ven que se mantienen igual Las granjas Se ven bastante bien Pues si Si le pega como que la arquitectura Sigue al juego Se ve bastante Pues chido No se van a desenvolver los combates Se ve que se mantienen lo que son las Capturas de las maravillas O bueno no son maravillas Son monumentos ahí Que se Vamos a encontrar a lo largo del mapa Los capturamos Y pues nos generan El efecto de la maravilla ¿No? Para ganar la partida Pues la verdad es que se ve Prometedor Se ve muy 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 prometedor Se ve que se van a venir cosas muy importantes Si Vamos a ver que dicen aquí En la descripción A ver que Que nos mencionan Dice Es uno de los juegos de estrategia Más queridos jamás creados Y ahora por primera vez en Xbox Y Xbox Game Pass Con nuevas mecánicas optimizadas Para el controlador Tanto para jugadores nuevos Como experimentados Ok Esto ya es en base A la descripción del juego Pero se ve que se van a venir buenas cosas De todos modos Cualquier Pues Ahora si que Contenido nuevo Que se vaya revelando Yo los voy a traer al canal Y pues de mi parte Sería todo Es un análisis bastante corto Pero los quería traer para que estén un poquito más al tanto De De las noticias del juego Eso sería todo de mi parte Nos vemos en el siguiente video Que tengan una excelente semana Y que la pasen genial Su amigo Ben Hunter se despide Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!